Móni Vidente Móni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries evita participar de cualquier tipo de reunión familiar, sobre todo en la compañía de tu pareja. No trates de forzar las cosas porque saldrá todo mal. Este martes será bueno que evites tomar decisiones basadas en el enojo, pues de eso depende radicalmente tu futuro, sobre todo económico. Tauro Este martes. Pensarás que todos los problemas parecen haberte elegido como su blanco, no vale la pena que pienses en ello, lo mejor es que estés de pie y avances. Aprende a valorar las cosas que haces, recuerda que todo esfuerzo conlleva resultados. No permitas que los demás te desprecie no tomen crédito por tus esfuerzos. Géminis el triunfo solamente lo podrás. Alcanzar si dejas de hacer las cosas al azar, evita confiarte este martes. Géminis El destino te pondrá frente a situaciones con las que no podrás lidiar fácilmente, evita caer en la desesperación y busca la solución. Géminis Más óptima. Aprende a colocar tus responsabilidades por encima de las actividades sociales y de recreación, las obligaciones van ante todo. Leo llegó el momento de disfrutar de los éxitos obtenidos en los últimos meses gracias a tu gran habilidad de planificación. No dejes que el enojo nuble tu conciencia, o te arrepentirás más adelante, no hay nada como hacer las cosas con la cabeza fría. Virgo Las decisiones en tu vida personal no serán tu fuerte, pues prefieres meter... La cabeza en la arena y esperar a que las cosas se hagan solas, recuerda que los grandes cambios llevan... Tiempo. Tus amigos te buscarán para que los guíes y aconsejes, asegúrate de que analizarás todos los hechos antes de... Expresar una opinión. Libra procura aprovechar la energía de este martes al máximo poniendo todo de tu parte para cumplir... Con tus obligaciones en tiempo y forma. Si mantienes la mala costumbre de aparentar lo que no eres te enfrentarás... A serios problemas económicos debido a esta situación. Escorpión Este martes será complicado que mantengas el diálogo con tus compañeros... De trabajo, trata de no perder la cabeza y mejor deja que todo fluya. Las malas experiencias te han marcado. Pero no permitas que la desconfianza te impida comenzar una vez más, sobre todo en el amor. Sagitario Oite, replantearás la forma en la que manejas el rechazo y la soledad... Esta reflexión te hará entender los cambios que... Tienes que hacer con tu personalidad. Procura no hacer enemistades con tus compañeros de trabajo, pues eso no terminará por... Ayudarte en algo, mantén tus impulsos controlados. Capricornio No dudes en pedir socorro a tus amigos más cercanos cuando tú... Situación Se complique demasiado, no temas confiar en ellos. Recuerda que la vida se mueve por etapas y ninguna es... Eterna, todo mal momento que debas experimentar eventualmente terminará. Acuario Le dedicas gran parte de tu tiempo al trabajo, o y... Te replantearás si esto es realmente lo que quieres, o en su caso, lo que en verdad deseas. Te obligarán... A cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte, pero finalmente serás el que mejor trabaje del grupo. Piscis Tu deseo de progresar gana cada vez más fuerza, pues todo lo que sea un desafío te parecerá atractivo y... Buscará resolverlo. Sentirse bien es más importante que hacer muchas cosas, de esta forma encontrarás la armonía emocional que siempre... Deseas. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments